Música Hoy en el grupo de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Música Háblale de Maracaibo Música Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Obvio, diciembre, dulce, parrandero, que el viento juega cantando gaitas Música Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Música Háblale de Maracaibo Música Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Música Música Hoy en diciembre dulce parrandero, que el viento juega cantando gaitas Música Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Música Háblale de Maracaibo Música Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Obvio, diciembre, dulce, parrandero, que el viento juega cantando gaitas Música Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Música Háblale de Maracaibo Música Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Música Música Hoy en diciembre dulce parrandero, que el viento juega cantando gaitas Música Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Música Háblale de Maracaibo Música Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Música Por no diciembre dulce parrandero, que el viento juega cantando gaitas Música Música Hoy en diciembre dulce parrandero, que el viento juega cantando gaitas Música Música Háblale de Maracaibo Música Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Música 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 Música